¡PELO PELUCHE! Así es, todo un peluche, pelo, pelo yo, peluche Lo puede abrazar, querer abrazar y dormirte con él Buenas noches, pelito Buenas noches ¡PELO PELUCHE! Y si me odias, cómpralo, pégale, rompelo, tíralo el edificio Y si compras 75 euros o más en productos, el envío te sale gratis Así que ¿qué esperan? ¡Cómprame las playas! ¡Cómprame mi peluche! ¡Cómprame! ¡Sí, cómprame! Todo está peor, ¡bien bonito! ¡Yo lo quiero todo cochino, guay!